En la isla de Cozumel, ahora se pueden observar a taxistas sitiados en distintos puntos de la ciudad, como centros comerciales, unidades de salud, parques e incluso circulando por la ciudad ofreciendo el servicio al mejor postor. Pero ojalá que en temporada alta no le den la espalda al pueblo cozumeleño cuando regresen los cruceros a la isla y se vayan en busca de los billetes verdes y que den el servicio de forma amable como a continuación lo pide la gente. Ustedes tienen que buscar donde, pero cuando en realidad los necesitas, pues nunca están donde tú los necesitas, mayormente están del muelle, ahora sí necesitan del pueblo. Aunque no se olviden del pueblo como ahorita, pues ahorita están buscando donde. Cuando regrese el turismo, pues que sigan estando así como están ahorita esperando que salga la gente aquí del seguro social, para dar un buen servicio y que no se vayan otra vez a parar siempre viendo los dólares. Cuando alguno lo necesita no están, ahorita que no lo necesitan ahí están parados. No tienen trabajo, los hablan y te voltean a ver. Pues no debería de ser, no, no, cuando uno necesita el servicio ellos no están aquí en la puerta del seguro y cuando realmente a veces lo necesitas no hay, y cuando no lo necesitas hasta se ofrecen para llevarte, pero porque necesitan el trabajo y cuando ellos no lo necesitan, pues se van, porque ahí es puro dólar, aquí no hay dólar, aquí es la gente pobre. Vicio al pueblo, prefiero se lo dan al turismo y uno que está lesionado están par y par y nada. Ahorita que sí se están muriendo de hambre necesitan del pueblo, exactamente, que nos den el buen servicio, porque de dónde ahorita que no hay turismo, sí necesitan del pueblo ahorita. Las están llorando, el gobierno les está dando dinero para que se puedan mantener, lo que el gobierno da es darse a la gente necesitada. Para Noticieros Canal 10 reportó Jorge Cupul, Imágenes, Julio May.